Y por fin se ve la luz al final del túnel, llegó el gol de La Tranquilidad y se van a quedar en esta categoría. No era nada fácil, le pegó y marcó un pedazo de gol impresionante. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Casi estaba el empate matador! Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, casi logra el empate. Herrera, McDonald. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. ¡La volea! ¡La ira agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Yo no sé, Fernando, si este vio de dónde venía la pelota, pero la volea fue espectacular. Y la clavo allá, donde la doña juega la ropa. Y con esto la pizarra 2-0. ¡Casi va! ¡Ahí nomás se cortó el ataque! ¡Buena pelota al aire a Chica! ¡Mirá eso! ¡Golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdenlo que esto no se ve todos los días! ¡Ahí tenemos la repetición! La repetición de un contragolpe mortal. La verdad es que fue un gol muy lindo, ¿eh? Hay que tener en cuenta que lo hizo todo bien. Dejó que la pelota picara. La midió tal y como venía y le pegó. Le salió perfecto. ¡Ha recuperado la bocha! ¡Ahí huele la pelota! ¡Un offside clarísimo en la jueza! ¡Así lo define! ¡Giménez! ¡Lámpard! ¡Herrera! ¡Qué error tan grave! ¡La perdieron en un lugar impensado! ¡Se viene! ¡Ahí la daquiló! ¡Handrick para el muchacho! Siempre lo fijate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, ¿eh? Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo habían practicado bastante. Y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba. Ahí va, roban la pelota y consiguen el gol. ¡Rechazando de puños! Esta jugada podría terminar en gol. ¡Ahí aleje el peligro! Estoy maravillado, Fernando, con esa parada que hizo este gran arquero. Esa pelota pedía grito de gol. Totalmente una muralla, pero sigue la posición del rival. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Sorprendente esta victoria de gran ventaja del equipo local ahora que se acerca el cierre del primer tiempo. Vos lo dijiste, Fernando, ¿eh? Están jugando bien. La verdad que se están luchando. ¡Se viene! ¡Oh! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto. Ahora te digo, la definición es muy bonita. Es espectacular. La garra de sobre el pique. Este jugador ya nos tenía acostumbrados. Una técnica perfecta. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Buena opción, Bombear la Bochard. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Acá están consiguiendo un tiro libre. ¡Este es el remate! ¡Este es el remate! ¡No hay diferencia alguna la pelota la tiene el arquero! Jiménez. Lampard. Después de eso, ahora, ¿qué harán con la pelota? ¡Este es un buen pase! ¡Este es un buen pase! Se mandó antes. Tenía que aguantar un poco fuera de juego. Final de la primera parte. Tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene el complemento. Es un buen paseo. ¡Gracias! 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 Arranca el segundo tiempo, Plobretex abajo. ¡Qué bien que entró! ¡Váyase para allá, le están diciendo el centro! ¡Viva el remate! ¡Crona atajada! Tsunami de oportunidades en el área. Ahí saca de manos. Atento con el pase, bueno. No hay forma para detenerlo. Tres goles, tiembla el rival con este genio. Toma la pelota. Señores, ahí tenemos otra vez este centro que fue el comienzo de una gran culminación. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Ah, esto ya es un baile, es ridículo, es una humillación. Seis a cero la pizarra. Era buena la intención, pero no hubo nadie. Un fuero de juego tan delgado como el hilo para surcir botones. Mirá la jueza lo que acaba de pitar. No logra mantener la posición. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Despeja bien ese centro. Podría contar con espacio de sobra para seguir. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Clara intercepción. McDonald. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Pone fin el peligro. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Valentín. Pierden el balón. Atentos que se viene, buena pelota, lo gritamos, lo gritamos. Ha sido una atapada maravillosa. Maravillosa. Ley de la ventaja, no la referí. Gran centro. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Fernando. Herrera. En 20 minutos se termina todo. Qué espantosa esa barrera. A este le van a sacar tarjeta, seguro. Lo referí que he considerado que eso es amarilla. Sí, Fernando. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es falta? Es clarísimo. Pero hay que amonestar. Advertencia nada más, sólo es hablar. Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta. Ahí nomás la deja seguir la referí. Mal despeje, pero ahí sigue el peligro. Ahí termina la jugada, parece. Ahí se termina todo, un mal pase. Lala. Lampard. McDonald. Se aplica la ley de la ventaja. La referí dice, siga, siga. Qué maravilloso tuvo la referí. Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Valentín. Ha recuperado de nuevo el balón. Queda nada para que termine el partido. Ya vemos el reloj y si se va a terminar en cualquier momento en local, tiene todo el control. Hoy no había forma de frenar a este equipo. Le salió todo perfecto. Jugaron mejor, tuvieron la pelota. Cada vez que llegaban al arco contrario, había un peligro el gol. Realmente, perfecto. ¡Qué buena moncha metiste! ¡Qué buena moncha metiste! Hasta acá llegó la cosa para el rival. ¡Bien! 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 ¡Bien!